Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez os traigo información sobre Black Ops 3 y bueno ya sabréis bastante de vosotros por los vídeos que he estado subiendo y los gameplays y directos que he estado subiendo en mi canal secundario que bueno hace un par de días o tres días salió filtrado para PS3 el juego completo tanto multijugador y zombies y he sido uno de los primeros jugadores en probarlo y bueno deciros simplemente que en mi canal secundario habéis tenido live streaming durante estos días y como sabréis pues bueno este tipo de contenido no se puede subir antes de que salga el juego entonces me metieron un strike y no puedo hacer allí más directos en mi canal secundario y bueno ahora me he creado un tercer canal llamado Black Ops 3 Zombies tal cual vale lo dejaré todo en la descripción donde haré directos de zombies jugando y demás enseñando el mapa y demás deciros que en el canal secundario tendréis, seguiréis teniendo también gameplays que subiré por ejemplo uno enseñando cositas y explicando cosas de zombies de Black Ops 3 vale que ese canal va a seguir siendo mi secundario pero hasta que salga el juego pues los directos los haré allí igual que el directo que quiero subir esta tarde y que os comentaré en un vídeo posterior a este sobre las lobbies de Advanced Warfare vale bueno deciros todo esto vale que tenéis por si queréis coger información de multijugador y zombies antes de que salga el juego pues todo lo tendréis en mi canal terciario no se diría en mi tercer canal lo tendréis en la descripción tanto el secundario donde habrá gameplays habrá cosas de hacks y demás y el tercero que será hasta antes de salir el juego vale el día 6 pues tendréis allí pues todos los directos todo lo que sea referente a directos lo tendréis en el tercero vale y nada más me despido espero que os haya gustado este vídeo que os paséis por los dos canales bueno por los tres canales el principal por supuesto donde daré toda la información y jugaré a Black Ops 3 nada más que salga y seguiremos en este canal nada más que salga Black Ops 3 en el secundario donde tendréis gameplays hacks de GTA de Black Ops 3 de Advanced Warfare y demás y en el tercero que es donde subiréis gameplays hasta la salida del juego vale todo lo tendréis en la descripción un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos